¿Qué estás haciendo aquí? Te vengo con ti. ¡Date tu propio tipo de música! Mattel creará su propio universo cinematográfico tras Barbie. Sin duda, la película de Barbie ha marcado un antes y un después a bastantes niveles, no solo dando pie al famoso Barbenheimer, sino que la película de Greta Gerwig está batiendo toda clase de récords en taquilla. Tanto es así que la compañía responsable de la famosa muñeca, Mattel, se ha lanzado a hacer todo un universo cinematográfico. En primer lugar, Mattel no descarta hacer varias secuelas de Barbie, a tal punto que inclusive Cillian Murphy, actor que protagoniza la propia película Oppenheimer, ha destacado que sí le interesaría ser Ken en una futura secuela, siendo que la misma empresa ha asegurado que Barbie tiene un universo realmente rico. Es una marca muy amplia y elástica en términos de oportunidades. Pero la cosa no acaba en Barbie. Mattel tiene decenas de juegos, muñecos y peluches en su haber. Ya ha puesto en marcha ya 13 proyectos distintos. Barbie será recordada como un antes y un después en la historia de la compañía, reconocían desde la organización. Sin embargo, entre estas tres películas, algunos se preguntan si realmente son necesarias, sobre todo porque en uno de estos juegos, simplemente muchos no ven cómo podrían hacer una película. Sin embargo, con el ejemplo de Barbie, se nota que hay bastante creatividad que se puede explotar, sobre todo si tienen de la mano a directores como Greta Gerwig. No obstante, la misma empresa ha asegurado que seguirán los pasos de la adaptación de Greta. Es decir, serán películas hechas por lo más selecto de Hollywood, que aspiran a ofrecer calidad garantizada. Sin embargo, en medio de todo esto, los nombres que se han dado para las futuras películas son Siendo nombres para algunos bastante conocidos y algunos un poco desconocidos. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.